Desde bien temprano en la circunficción número 8 del asentamiento poblacional carbonera en el Consejo Popular Canímar en Matanzas, se desarrollan acciones de apoyo comunitario integral. Hoy nos encontramos trabajando en un área que era un basurero donde vamos a ser un organopónico con la participación del pueblo y los factores de la comunidad. Y se ve un ánimo de fervor revolucionario, de deseo y de construir y de cambiar todo lo que pueda ser cambiado. Nosotros nos propusimos un sistema de trabajo para poder abarcar aquellas circunficciones primero más complejas que hay en el territorio, la más distanciada, realmente donde las problemáticas están más envejecidas. Y hicimos un programa de trabajo en todas estas circunficciones por Consejo Popular. Hoy estamos realizando la séptima circunficción ya en el municipio. El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Libán Isierdo Alonso, y el gobernador, Mario Sabines Lorenzo, se sumaron a la iniciativa junto a los vecinos y otras autoridades políticas y gubernamentales del territorio. Se han realizado aquí en la circunficción trabajos de envejecimiento, limpieza, se han recogido salideros, se han pintado la bodega, la farmacia, la escuela, el consultorio, se repararon las calles, ha faltado algunos huecos y falta todavía un poco más de trabajo que en el transcurso de los días que nos quedan vamos a seguir trabajando. Sabemos que nos faltan muchas cosas para hacer, hemos hecho bastante, pero nos faltan muchas cosas para hacer y el compromiso de nosotros es con la revolución, no tenemos compromiso con más nadie. Nosotros no nos vamos a cansar, vamos a seguir luchando y vamos a vencer. Isierdo Alonso y Sabines Lorenzo intercambiaron con los habitantes del lugar para conocer sobre sus preocupaciones. Igualmente visitaron familias beneficiadas con la ayuda de la seguridad social. La cultura llegó también para embellecer áreas de esta comunidad. Acciones de este tipo demuestran una vez más todo lo que se puede lograr cuando se moviliza el barrio para la solución de los problemas. Desde Matanzas, Lianis Díaz Fundora, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.